En Villa Morra se produjo un insólito robo, un señor estaba muy concentrado dentro de la iglesia San José Obrero rezando cuando una persona con intenciones muy pero muy malas estaba recorriendo el lugar sagrado Iván y finalmente aprovechó la ocasión de llevarse un celular. Así es, estaba rezando después de la misa de Navidad en la parroquia San José Obrero del barrio Villa Morra de Asunción y fíjense como este hombre ingresa, el hombre que está de rodillas es el que había puesto su teléfono celular allí sobre una pequeña mesada de material en realidad cuando este hombre estaba orando con la cabeza agacha, los ojos cerrados. Este delincuente hay que decir, aprovecha y se alza con el teléfono celular de este feligres que había ingresado a la capilla de adoración perpetua a hacer sus oraciones después de la misa en la parroquia San José Obrero. Luego el hombre levanta la cabeza, busca su teléfono celular, ya no lo encuentra, acude hasta el sacristán y le pregunta qué pudo haber pasado porque él estaba seguro de que tenía el teléfono a su lado. Este le dice entonces, vamos a revisar las cámaras de seguridad y es allí en donde se percatan de lo que en verdad había ocurrido. Dicen los que suelen frecuentar esta parroquia que esta persona ya estuvo en más de una ocasión en el lugar, aparentemente ya habría actuado de la misma forma, pero esta vez todo quedó registrado por cámaras de seguridad. Así, mientras rezaba, este hombre ya no respeta ni la casa de Dios ni el momento de oración de las personas se alzó con este teléfono celular. El sacristán José Samaniego hablaba con nosotros el día de hoy. Este es su relato. Al terminar la misa, en el momento en el que el padre estaba haciendo imposición de manos, entró una persona como se le ve en cámara, recorrió, estuvo mirando y como se dio cuenta que en la capillita había gente, entró, le vio a un señor. Son descuidistas de ocasión, ¿verdad? Porque entran y miran y como la oportunidad tuvo al ver el celular que el señor bajó en una tipo murallita que hay ahí, en ese momento aprovechó, él miró, dio una vueltita y cuando ni bien tuvo oportunidad agarró el celular y el señor ni cuenta se dio de que le habían sacado el aparato. Tal es así que me dice él, José, no sé qué pasó, mi teléfono, no sé si me olvidé o qué me pasó, pero para mí que tenía conmigo mi celular, me dice.